Siempre chateamos y noticas de vos nos mandamos Después cojo ese luz y la llamo A cualquier lado solito nos vamos y rico la pasamos Lo hizo rico, lo hizo rico, lo hizo rico, lo hizo rico Y pa' que me de otro poquito sigo ahí Yo sigo ahí, yo sigo ahí, yo sigo ahí Lo hizo rico, lo hizo rico, lo hizo rico, lo hizo rico Y pa' que me de otro poquito sigo ahí Yo sigo ahí, yo sigo ahí, yo sigo ahí Mamá, 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 tica, tica, mangó hasta la lunática Quieren hacer como yo, lo hago, le falta la plática Bumba la galáctica, excédica, budingui Lo hago con robo, también lo hacemos biringui Y yo la llamo y siempre hacemos chingui, chingui Biringui, chingui, chingui Biringui, chingui Biringui, chingui Pero puyopo sepe quepe a patipe y tepe Gupo está pa' quepe y yo po' tepe de pedo La tapa La morena está guapa Mulata, mamá Ahí con la cingui Esto lo hizo rico, lo hizo rí, lo hizo rí, lo hizo rí, lo hizo rico Y pa' que me de otro poquito sigo ahí Yo sigo ahí, yo sigo ahí, yo sigo ahí, yo sigo ahí Yo sigo ahí Mi morena aparece en la silla, mueva la cinturilla Contra la pared pegado como tortilla Anda con tu combo, yo ando con mi cuadrilla Yo soy Freddy Krueger pero él me convierte en tu pesadilla Tepe loco y yo po' sepe quepe a patipe y tepe Gupo está pa' quepe y yo po' tepe de pedo La tapa La morena está guapa Mulata, mamá Ahí con la cingui Todo lo tomingui Era chingui, 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 chingui Cachingui, chingui, chingui, chingui Ahí con la cingui Todo lo tomingui Era chingui, 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 chingui Cachingui, chingui, chingui Mira quien diga, cosa buena Cosa buena, cos, cos, cosa buena Mira quien diga, mira quien diga Dime timbal, chupelo Cosa buena Mira quien diga Es este de tu mac Es este de tu mac Choque, choque, choque Salsa, yeah Choque, choque, choque Ahí Choque, choque, choque Salsa, yeah Choque, choque, choque Choque, choque ¿Qué, qué? F4 en la casa Desde la terraza Máquina Así no es todo como este R.J. Mis simbolémicos Queridos colegas del género Hambre y sueño lo que ustedes tienen Tú Yo soy de tu mac Yo soy de tu mac ¿Y qué? Acuestense a dormir ¿Y qué? Y coman bien ¿Y yo qué sé? F4, you know F4, you know Desde la terraza, man nigga Me estás llamando pa' una fiesta Y todo el mundo llegó Solo falta Lulu F4, you know Fin de semana y esto ya empezó Nadie más se viste como me he visto yo Chile en el bolsillo, papi, ¿qué pasó? Rumba bacán y todos gritan, wow Fin de semana y esto ya empezó Nadie más se viste como me he visto yo Chile en el bolsillo, papi, ¿qué pasó? Rumba bacán y todos gritan, wow No, 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 no